Que Maya se llame la amiga de Eleonora Orsoni, que es Eleonora Orsoni, exnovia mía, que convivió conmigo en pareja y demás, amiga de Mariela Marcote, y le diga Maya a Majo, amiga de Luz Soldaini. Esas acciones mediáticas que fueron llevadas a cabo, fueron llevadas a cabo con premeditación, que traten de apelar a la sensibilidad pública a través de una nueva difamación con cambio de roles, porque el cambio de roles involucra que la difamación ejercida se redireccione hacia otro lugar diferente del autor real de un hecho, y que estén constantemente tratando de alterar el rol. Bueno, te termina dando una pauta muy concreta, un marco muy concreto de cuáles son las formas de operar, y que tiene poco que ver con la justicia.